Muy buenas amigas y amigos del canal, antes de nada deciros que no os olvidéis suscribiros al canal. Es totalmente gratuito, además si activas la campanita no te perderás ningún vídeo como este. Ahora sí, comenzamos con la noticia. Telecinco quiere vengarse de Belén Esteban por todos los feos que le ha hecho. Y no hay mejor venganza que servirla en plato frío, y para ello Telecinco quiere usar a Jesulín de Ubrique como arma arrojadiza, hacia Belén Esteban. El futuro de Jesulín de Ubrique en Telecinco podría muy pronto dar un giro de 180 grados, y está circulando por los pasillos de la cadena, que el marido de María José Campanario podría ser uno de los concursantes de la nueva edición de Gran Hermano. Un fichaje que no pillaría de sorpresa, ya que al fin y al cabo es uno de los personajes más mediáticos del país, y más últimamente con su participación en la televisión, de la cual llevaba unos años alejado. Por otra parte, tampoco resultaría extraño que Jesulín de Ubrique participase en GH VIP, cuando estuvo en la cadena hace muy poco de la mano del programa de Bertín Osborne. Jesulín de Ubrique podría entrar en Guadalix de la Sierra. Ciertos colaboradores del programa Así es la vida, se han pronunciado sobre el próximo estreno de GH VIP el 14 de septiembre, en donde hay muchas esperanzas de volver a encontrarnos a Jesulín de Ubrique en la pequeña pantalla. Beatriz Trapote, la cuñada de Jesulín de Ubrique ha querido comentar quiénes pueden ser los próximos fichajes por la sección de Gran Hermano. La colaboradora mintió sobre que fuese ella a entrar en Guadalix el próximo mes, aludiendo que ella ya estuvo en Supervivientes 2010. Beatriz Trapote se atrevió a dar un paso más, dando nombres de quienes podrían entrar en Guadalix, Chabel y Navarro podría entrar a la casa de Gran Hermano, Jesulín de Ubrique o Carmina Barrios, teniendo en cuenta que son los personajes más sonados en estas últimas semanas, no se aleja mucho de la realidad. En el caso de que Jesulín de Ubrique decidiese entrar en la casa de Gran Hermano VIP 8, sería un gran bombazo, y estrella de este reality. A Belén Esteban le daría un ataque de cuernos, al ver a Jesulín de Ubrique en Gran Hermano VIP 8, pero no es por nada, sino que como no tiene programa ni colabora en ningún programa para poder hablar de él, la pataleta que tendría sería insoportable. ¿Qué os parecería el fichaje de Jesulín de Ubrique para Gran Hermano VIP 8? Como siempre te invito a que comentes esta noticia, pero antes recuerda suscribirte, para no perderte más vídeos como este y dejarme un like, y muchas gracias por estar ahí.